Bueno, dejando el puerto ahora, de Colonia, vamos a virar con rumbo a 180 grados más o menos, rumbo a La Plata, recién estamos dejando el puerto. Bueno, acabamos de, bueno, ya desplegamos la mayor al salir, ahora desplegamos la guenoa, ustedes ven, acá está la costa de guenoa, que estoy yo acá, ahí está, vamos ya con un rumbo, todavía no estamos viviendo por rumbo, es cierto, La Plata, pero estamos por un rumbo de la licencia, Hice un barquito, le pinté dos rayas verdes, y un banderín color aú, color aú, mi venero fiel al viento, están hablando, y yo pienso voy arriba, en el puesto de comando, con mi gorra de estrellas, y mi traje tan blanco, esperen los marineros, marineros, las señales del malo, las señales del malo, las señales del malo, yo me sueño capitán, yo me sueño capitán, un dulce milagro, un dulce milagro, de verme sobre las aguas, en mis zapatos flotando, navegando, con mi gorra de estrellas, y mi traje tan blanco, esperen los marineros, 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 las señales del malo, las señales del malo, las señales del malo, de mi malo.